Sibonet 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 Me moriré de amor Y gané de mi sueño Te espero con ansia en mi canel Porque tú eres el dueño De mi amor Sibonet Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda por entre el rudo Manigua No se pierda por entre el rudo No se pierda por entre el rudo